Iker García Valero es un joven sanroqueño de tan solo 17 años de edad que ha logrado destacar tanto en el mundo del arbitraje como en el fútbol. Ahora García Valero se prepara para un nuevo hito en su trayectoria como árbitro, ya que ha sido seleccionado para dirigir los 16 avos de final de la Copa de Andalucía de campeones de Clues Seniors. En este torneo los ocho equipos campeones de cada provincia se enfrentan por el título y la oportunidad de disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Iker será el encargado de arbitrar el choque entre el Atlético Crucero Club de Fútbol de Villanueva de los Cruces, Huelva, y el Club Deportivo Ventipo de Casariche, Sevilla, programado en el calendario para el sábado 10 de junio a las 8 de la tarde en el Municipal La Cañada. Será una oportunidad única para García Valero de demostrar sus dotes una vez más en el escenario de alto nivel. García Valero anima a los jóvenes a seguir los pasos de otros compañeros y los suyos en el mundo del arbitraje, instándoles a inscribirse y aprender a ver el fútbol de una perspectiva única. Reconoce la importancia de José Antonio Palomares Gómez, colegiado recientemente, ascendido a segunda, quien ha sido su guía en el mundo del arbitraje. El interés de García Valero por el arbitraje surgió cuando, tras el levantamiento de las restricciones de cuarentena, hubo escasez de árbitros en la comarca. Se le brindó la oportunidad de combinar su pasión por el fútbol con la de dirigir partidos, debutando como asistente en un partido de segunda andaluza juvenil entre el Algeciras Club de Fútbol y el San Fernando Isleño. El joven árbitro confiesa que disfrutó mucho de la experiencia y, hasta la fecha, ha dirigido más de un centenar de partidos. El presente futuro se muestra prometedor para García Valero, quien se perfila como una figura destacada en el mundo del arbitraje.